Nos encontramos desde los derechos humanos y es que la abogada Elba Reyes ha solicitado a través de HCH que se le pueda ayudar a una persona de la tercera edad que ha sido abandonado por parte de su familia en el primer centro asistencial de la ciudad de Choluteca. Aquí está el señor, pues los derechos humanos se ha encargado este día de bañarlo, de ponerle ropita y posteriormente pues trasladarlo a Tegucigalba porque la familia hace caso omiso a la petición abogada. Así es, muy buenos días licenciada, agradecido siempre, verdad, con el trabajo de HCH pensando y con la idea e intención de que los familiares del señor Víctor Arnoldo Domínguez Solano pues inician a hacerse responsable de él, no es posible que una persona de la tercera edad pues ande en esas circunstancias, él ha estado viviendo últimamente al interperie, en la calle el día de ayer alguien vino a dejarlo porque aparentemente lo habían ido a dejar a un restaurante de la terminal de buses y simple y sencillamente le dijeron ya vengo, esperen y lo dejaron abandonado, verdad, entonces lo trajeron para acá él se quedó con nosotros, anduimos buscando familiares, conocimos a una de las hijas del señor la verdad que nos han manifestado no tener la mínima intención ni siquiera de cuidarlo ya nosotros estamos haciendo las gestiones necesarias para que el Ministerio Público pues realice su trabajo, verdad, porque negarle la asistencia a su padre a una persona de la tercera edad es un delito, entonces a través de ustedes yo le hago llamado a Kevin Domínguez Herrera, Karen Domínguez Herrera, Paola Domínguez Herrera y Desi Domínguez Herrera, aparentemente con domicilio en Ciguatepeque el joven Kevin Domínguez trabaja en el transporte Ulua, él es conductor de buses así como también a otros hijos que tiene aquí en Choluteca inclusive tenemos el conocimiento de que existe una muchacha en Estados Unidos tenemos un número de ella, entonces nos hemos dado la tarea de buscar le vamos a proporcionar a usted fotografía de ellos a través de las redes sociales, verdad desde el momento que ellos las tienen, entonces nosotros estamos utilizando ese medio solicitándoles el apoyo porque eso no puede continuar, el señor no puede estar en la calle y definitivamente creo que todos podemos hacer algo para ayudarle ¿Será trasladado para Teucigal? Lastimosamente aquí en Choluteca no contamos con un espacio diferenciado para él aunque nosotros lo tuvimos esa noche en la oficina, se nos hace imposible el cuidado y atención de él entonces estamos tratando de lograr algunas alianzas para trasladarlo a Teucigalpa tenemos conocimiento inclusive de que un hijo vive en Teucigalpa él se llama Cristian Domínguez, vive en la colonia Las Torres y su nuera se llama Susi, él también las identifica para que podamos ayudarle entonces sí, lo más seguro es que vamos a tratar en la medida de lo posible de hacer hoy un traslado a Teucigalpa pero sí les pido que pasen la nota que igual alguien que conozca al señor Don Víctor o a sus hijos pues que le hagamos un llamado a la conciencia a estos hijos que independientemente lo que haya pasado, él es su padre y hay que honrar, lo mismo sabemos lo que dicen las Sagradas Escrituras entonces pues espero, licenciada Heidi, que a través de este digno medio podamos lograrlo Muchísimas gracias, la abogada del Barreyes y él es Don Víctor Don Víctor, ¿quiere regresar a usted con sus hijos? Que yo quiera estar con mi hijo como era antes porque directamente a mí me hace falta ¿Y lo han dejado abandonado? Quiero que sí, porque yo no miro a ninguno he estado aguantando hambre Bien, gracias, son las declaraciones de Don Víctor Osoriano que pide a sus hijos que por favor sean responsables y que sean en cargo de él Vamos a retornar con ustedes a estudios principales de HCH Noticias